Y viene la niña La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el empalgo Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hiciera no te pido perdón Si este traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te vas Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que los digas a los míos Nunca te ve Chaco, 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 chaco Y un saludo cordial A mi país Quiero dar Ay, el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba Con la pollera colorada De aquí para allá Y allá para acá Que buena está Con la pollera colorada Mira como mueve Mira como baila La pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda Que rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira que rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración de llamenda Tiene color de canela Y mucho olor a la pimienta Como estoy de contento Oye caramba Con su pollera colorada De aquí para allá De allá para acá Que buena está Con la pollera colorada Mira como baila Mira como mueve La pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita Que buena Esa brosa Que rica que está Con la pollera colorada Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con la pollera colorada México lindo y querido No se me puede olvidar Con la pollera colorada 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 Conorante, conchera y conorante